Mientras Joe el pistolero y otros valientes combatían por los Estados Unidos, una mujer se enfrentó a los nazis desde las sombras. Presentamos a la ex agente de las OSS británicas Jessica Valiant, alias Agente Muerte Silenciosa. Siguiendo la pista de un plan siniestro, Muerte Silenciosa llegó a las oficinas de Paragon Pictures, antes proveedora de las mejores películas de Tinseltown y ahora una máquina de propaganda nazi. ¿Encontraría a su objetivo el colaborador nazi Chuck Lorenz? Logré entrar. No fue demasiado difícil. Ahora debo encontrar dónde se esconde el señor Lorenz. Bien, ¿Tú preguntas? Sí, la resolución decida. ¿Tú preguntas? Sí, sí, sí. ¿Tú preguntarles ¿Qué tal les da las de la un lucha? Oh no. ¡Haz, ha! ¡No! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Un toter! ¿Has visto? ¡Hasta la vista! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡No! ¡Nikente! Ne, negativ! ¡No! ¡Das представán de él! ¡Diosé. ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!